Y tantas cuestiones que aquejan aquí en la legislatura como si no fuera suficiente. Ya bien lo decías vos, era la presentación del presupuesto 2023 por parte del ministro Giordano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, en estas últimas horas, en estos minutos que estábamos acá, se comenzó a hacer viral un video en el cual se lo ve a Marcelo Cosar en una fuerte discusión, en un fuerte intercambio de palabras con justamente Fernández. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que nos comentan desde aquí es que Marcelo Cosar, al comenzar antes del inicio de la presentación del presupuesto, solicitó que se puedan hacer algunas preguntas en relación al presupuesto 2023. Finalizado todo lo que fue la presentación y la participación de Giordano, no se permitió hacer esas preguntas y ese fue el repudio con el que salió a enfrentar, al finalizar la presentación de este presupuesto, Marcelo Cosar a Giordano. Y en eso interviene Nadia Fernández de acuerdo a lo que nos comentan y se produce una fuerte discusión que termina quizás con alguna presentación por parte de Fernández en el polo de la mujer. Ustedes presten atención a lo que sucedió aquí en legislatura finalizada a la presentación del presupuesto. ¿Parece un patotero? Bueno, por si algo faltaba, ahora esto. Nadia Fernández que dice que va a ir al polo de la mujer a denunciarlo, acosar. Y mientras tanto, todos los cuestionamientos que siguen latentes por todo lo que pasó. ¿Será esta una manera sutil de desviar la atención de lo que veníamos reclamando firmemente los ciudadanos y del otro tema de Oscar González, que por supuesto va a seguir y por mucho tiempo, y me parece que es lo más fuerte y que no tenemos que desviar la atención de todo esto? Eso vaya usted a saber. Pero mientras tanto, aquí está el ejemplo de lo que pasó.